Me preocupa que me estoy sintiendo Cada vez más viejo Que a veces ni mi rostro Tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante No sé cuánto va a durar Es que el guic y el cigarro Me están tirando a matar Es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que me estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerza Para seguir Me preocupa si no vuelves Sé que acabará mi vida Sé que mal terminaré Pues te tengo que confesar Este guic y el que reemplaza Ya la sangre de mis venas Y este humo del cigarro Que me estás haciendo llorar Y es algo que no puedo abandonar Amo los vicios que tengo Desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Y eres lo único que me da fuerza Para seguir Seguir Música 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 Música